Se me ve bien, esto nunca queda bien en cámara, os dais cuenta, a ver, afuera. Hoy, hoy... ¡Vuelvo a YouTube! Estoy claramente consciente de que este es un plano, mira cámara. Un plano, un pelín intimidante. Pero, bueno, hoy voy a hacer un vlog en el que me vais a acompañar a hacer fotos por la gente. Y como estoy una persona que se explaya mucho y que los vídeos de 30 a 15 segundos no le sirven porque me gusta hablar por los codos, creo que os va a gustar este formato. Y nada, la temática de este vlog va a ser un poco enseñaros el tipo de fotografía que suele salir cuando vas a hacer fotos por la capital, el tipo de gente que hay, las costumbres, etc. ¡He vuelto a mí! Valoran ustedes el outfit porque hoy hace un día un poquito feo y entonces he dicho, me pongo un chumasquerito, un forrito de estos por debajo súper calentito y go. No está lloviendo todavía y no hace mucho sol pero hay como mucha luz. Entonces yo creo que las jafas de sol para este día son muy necesarias y hace frío. O sea que a lo tonto he acertado con el outfit. Ha sido, es decir, no, 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 no está lloviendo para que de repente se ponga a chispear. Pero bueno, oye, fotografía creativa lo llaman. Que igual me pongo a hacer fotos a los charquitos, las cosillas. Uy, no hay nadie en la parada del autobús, me da a mí que me va a tocar esperar. Pues nada, aquí saliendo de mi zona de confort me da muchísima vergüenza grabar por la calle y más si es por Madrid centro. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy buscando un sitio en el que me gusta mucho hacer fotos. ¿Por qué? Porque estos días me gusta hacer como un tipo de fotografía distinta ya que pues es un día gris y yo suelo ser como más sol, ¿no? Días de sol. Entonces quiero salir de mi zona de confort y a ver qué fotos salen de pues los días grises, ¿no? Mirad, ahora mismo estoy justo detrás del fracito del aire porque hay un sitio muy bonito que para mí es especial. O sea, es especial y quiero sacarlo nublado que es básicamente una fachada que tiene unas ventanas que parece que no es 2024, sino que parece que estamos en los años 70. Es muy atemporal, me encanta. Entonces, es que me da mucha vergüenza, me está mirando la gente, pero me da igual. Y yo estoy en trabajo y yo estoy intentando tenerlo, así que vamos a ello. Mirad, el edificio es este edificio que tengo aquí detrás. ¿Qué ocurre? Que aquí la gente suele colgar la ropa y a mí me da la sensación de que estamos en los años 70. Entonces, hace mucho tiempo hice una foto a estos edificios y la verdad es que me quedó muy bonita, pero la diferencia es que esa foto la hice con sol y ahora está nublado. Así que mientras os enseño en un estilo cinematográfico la fachada, os dejo las fotitos que he hecho. Bueno, pues tras haber superado el nivel 1, que he de decir que no ha sido para tanto, vamos al nivel 2, que es el corte inglés de princesa. La idea es ir haciendo fotos a la gente que pasa y que quede como un street urban, ¿no? Pero claro, si me da vergüenza... Pues nada, he conseguido hacer algunas fotillos y la verdad es que me ha costado bastante por el simple hecho de que hay mucha señora mayor regadera y mucha señora mayor juzgona. Entonces, a la que levanto el móvil la gente me mira, pero me da un poco de igual. Así que nada, os voy a ir dejando las fotos por aquí y a ver si subimos al nivel 3, que creo que subiré esta tarde. Os he mentido, me falta una zona que quiero fotografiar, que son los arcos de Moncloa. Entonces, me tengo que poner desde la otra acera y a ver qué sale de aquí. Pero ya os prometo que subo al nivel 3. ¡Suscríbete al canal!